Bien, buenos días a todos los seguidores de Todos Altas Noticias. Nos vinimos hasta Barrio Castañares, donde hay un gran problema cada vez que llueve y es imposible poder consumir el agua potable de los caños. Estamos en la Manzana 2, perdón, así es Manzana 2, del Grupo 298, en la zona de Castañares, donde amablemente algunos vecinos nos están mostrando cómo está la situación del agua que todos los días, obviamente, hay que consumir. Esto es el color, según lo que nos mostraron los vecinos, un poco más clara de lo que ya salía ayer. ¿Cómo le va, señora? Muy buenos días, su nombre. Buenos días, Irene. Irene, dígame, ayer, antes de ayer, obviamente, fin de semana cargado de lluvia, viernes, sábado, ¿cómo salía el agua? Esto, me decía, es algo, una versión mejorada de lo turbia que salía el viernes, sábado y domingo. Sí, sí, es verdad. El viernes, sábado y domingo teníamos el agua como un chocolate, realmente, oscura, oscura. No se puede usar el agua, realmente. Esto hoy está clarito, está reclaro el agua, pero no se puede consumir, no se puede lavar la verdura, lavar los utensilios de la cocina. Y la boleta le sigue llegando igual, obviamente, pero... Gracias a Dios nosotros no estamos pagando el agua, el agua acá en el grupo del 98. ¿A qué se debe? No tengo idea, no nos pusieron el medidor. Todavía no. ¿Será por eso también que el agua no está en condición? El problema también es con las escuelas. En las escuelas no hay agua. Sí, hay escuelas de la zona que no... En las escuelas, casualmente, no están con clases. Este fin de semana se suspendieron porque no había agua. Yo iba a decir que no sé cuál es el motivo. Vino agua, según la directora, vino agua del norte a solucionar el problema. Pero no sé cuál es realmente el motivo de que no tengan agua. Y si sale el agua, el agua sale turbia y los chicos allá se tienen que lavar. A veces, ustedes saben que los niños se lavan la mano y se pasan por la boca y es un peligro. Exactamente. ¿Ustedes cómo hacen para utilizar, obviamente, para consumo? Es imposible. Son dos o tres días después de cada lluvia que no se puede utilizar, no se puede usar ni siquiera para hacer ningún tipo de comida, ni para lavar los utensilios de la cocina, nada, ¿no? Yo en estos bidones que tengo, junto agua para cocinar. Cuando deja de llover y sale el agua clara, para cocinar, lavar los platos, tengo otros dos baldes, que también junto, aprovecho cuando está el agua limpia para lavar las cosas. Pero para consumir, agua mineral tenemos que comprar, sí o sí. ¿Este problema es para todo el barrio, para toda la zona de Castañares? Yo creo que por lo menos 2.98 tiene ese problema. Los otros barrios no les haría decir. Pero yo creo que sí, todo Castañares, porque mi hija vive por cerca del 15 de septiembre en el barrio, y también sale el agua turbia. Con el tema de presión, la cantidad de agua, ¿le cortan el agua? ¿El suministro es normal? ¿Cómo están? Acá también vamos a dialogar con una de las vecinas. Buenos días, ¿su nombre? Laura Jerez. Laura, cuéntenos un poquito, si se puede acercar un poquito. ¿Cómo es el suministro? ¿Es normal todos los días? ¿El agua sale normal o tienen cortes? No, hay muchos cortes a las 10 de la noche, más o menos, cortan, no siempre, pero cortan, a veces sin avisar. Y bueno, como les digo, apenas se largó la lluvia, ya sale el agua así, marrón. Y es imposible consumir, es mucho gasto en agua mineral. No tenemos por qué gastar cuando nosotros, por ejemplo, a mí sí me están cobrando. ¿Me entiendes? En las escuelas tampoco hay agua. Hay zonas que sí han puesto medidores entonces y otras que no, pero el problema del agua turbia es para todo el barrio. Es para todo el barrio, es para todo el barrio. Y es siempre cuando se larga la lluvia. ¿Cuántos días? Tenemos que esperar más o menos una semana. ¿Siete días más o menos para que se normalice? Sí, dos o tres días mayormente, deja de llover, por ejemplo, si este día no llueve. Si este día, esta noche no llueve, esta tarde no llueve, mañana ya va a estar un poquito más clara y así sucesivamente pasan los días y va esclareciendo el agua. Y si se larga la lluvia, lamentablemente no. Ya para consumo tienen que recurrir a comprar, obviamente, el agua mineral. A comprar, sí, nosotros compramos siempre. Estamos con los bidones de 20 litros y yo tengo una familia numerosa, así que imagínate. ¿Cuánto le dura un bidón de 20 litros? Dos días, tres días máximo, porque yo tengo una familia numerosa, somos diez acá en casa. La mayoría son familias numerosas. Bien, claro, hay muchas familias con chicos, obviamente, que comprar cada dos días 20 litros de agua es un presupuesto bastante abultado para todos los vecinos de acá. Para bañarse, uno lo puede usar, pero para higiene bucal, no. No, 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 no. No, imposible. Para higiene, los mismos se lavan con el agua mineral. Porque si tengo un nietito que tiene ocho años y, bueno, los otros chicos también, la mayoría usamos el agua mineral para higienizar la boca. ¿Realizaron reclamos pertinentes a la empresa? La verdad que no, yo no. Yo no, nunca reclamé, porque, o sea, son cuarenta y pico de años que vivo acá y siempre hemos vivido con esas consecuencias. Antes no era tanto, llovía y iba a salir el agua limpia. Se están acostumbrando, entonces. Ya, sí, ya, imagínense toda una vida vivimos acá, pero ya es costumbre. Nosotros, yo, por lo menos con mis hijas, tenemos que sí o sí comprar el agua mineral. Se debería, se debería hacer. Por su parte, ¿usted realizó algún reclamo a la empresa? Eh, no, o sea, cuando hacemos, siempre te dicen que van a venir o a veces te cortan el teléfono. ¿No los atienden? No los atienden, no, no, la verdad que no. Por eso a veces uno se queda callado y no dice nada y ya como que se resigna. Es una barriada completa, total, o sea, y Castañar es una zona bastante poblada, obviamente. Todos los vecinos con la misma afección deberían, tal vez, unirse un poco y tratar de solucionar el problema, ¿no? Sí, y sí, pero bueno, o sea, lo que pasa es que acá, este, como que no, no somos todos bien así unidos, ¿ves? Entonces, hacen unos reclamos, otros se quedan callados, bueno. Pero bueno, el tema es así, el agua. El agua que es importante e imprescindible para los chicos y para todos, en realidad. Exactamente, es un bien necesario para todo, para todo ser humano y para fuente de vida, es así, pero obviamente los reclamos algunos han hecho, otros no, y creo que lo único que les queda, tal vez, es esperar que no llueva. Y sí. El problema es que cada vez que llueve, el agua es totalmente chocolate. Sí, pero por ejemplo, en noviembre, lo que es octubre, noviembre, cuando empieza el calor, cortan el agua a las 10 de la noche. Y a veces sin avisar, y estamos así hasta el otro día. Y a veces viene el camión a dejar, ¿no? No todas las veces. Bueno, un problema que obviamente tiene bastante incómodos a todos los vecinos de acá, de Barrio Castañares. La verdad que sí, ya estamos cansados, todos estamos cansados. Si vos vas a preguntar casa por casa, te van a mostrar cómo sale el agua. Ahora está un poquito mejor, pero no. Esto era peor en estos días, hace tres días, que se largó la lluvia con todo. Cada vez que llueve, es la misma problemática, el agua que sale de un color rubio, marrón, turbia, totalmente turbia, ¿no? Ni la ropa se puede lavar porque la ropa blanca se percude. Queda toda, como en vez de blanco, veis. No se puede lavar con la ropa, con esta agua sucia, así no. Es imposible. Es imposible. Bueno, es el pedido de los vecinos de acá del barrio, de Barrio Castañares, donde el problema... Hay una solución y que nos escuchen, porque la verdad que no... O sea, ahora somos dos nada más las que estamos hablando, pero son varios. Bien, acá por ejemplo nos llegan mensajes que dicen Zona Norte, Barrio Unión, también es lo mismo. Cada vez que llueve, el agua es turbia. Es lógico que con el desastre que deja el temporal, por todos lados, se esté teniendo problemas. Un poquito de coherencia. A ver, a Zona Sur, Santa Ana también... Bueno, no solamente la zona de acá del barrio, Zona Norte, también. Esto es una problemática casi en toda la ciudad y lamentablemente tenemos que acudir, digamos, a tener que comprar el agua directamente, ¿no? Lamentablemente nosotros, o sea, cuando a principios, cuando comenzaban los cortes de agua o llegaban a la batubia, ya es verdad que hicimos varios reclamos, pero como dice la señora, nunca nos hicieron caso. ¿Centro vecinal? No, no tenemos centro vecinal. Teníamos un centro vecinal que se adueñó un señor... Ahí ya quedamos así nada más. Quedaron a la deriva totalmente y por eso es que están... Se adueñó totalmente la junta directiva, digamos, del centro vecinal. Así que no tenemos centro vecinal. Totalmente a la deriva, entonces. Bueno, ojalá que las autoridades también de Aguas del Norte tomen medidas sobre esto y den un poco de solución a la zona. No es solamente una cuadra o una manzana, es un barrio completo y mensajes que están llegando a nuestra transmisión que dicen también en Barrio Unión, en Santa Ana, en varios lugares, en su zona sur, en San Luis, en El Prado, también muchos lugares donde se corta directamente el suministro de agua y lo dejan obviamente sin este bien necesario a cada uno de los vecinos, ¿no? Sí, ojalá que Aguas del Norte haga algo. Bien, muchísimas gracias a las vecinas, muchísimas gracias por dejarnos ver también la situación del agua y ojalá que luego de esta transmisión y obviamente se hagan eco de la problemática acá en Barrio Castañares y otros barrios más que hay por la zona, que cada vez que llueve, cada vez que hay un temporal, el agua es, no sé, intomable. No se puede hacer nada, la verdad. No se lo puede utilizar realmente, no se lo puede utilizar realmente. Porque Gera es muy turbia, es muy... No, no, imposible realmente. Acá, por ejemplo, uno de los comentarios dice, toda zona norte estamos con el mismo problema, además sale con olor a podrido. ¿Eso también es cierto? ¿Sale olor a podrido a veces el agua? A veces sí, es verdad, cuando sale ya demasiado, pero muy en exceso, chocolate, chocolate, sí es verdad. Es barrio, sale así, incluso sale... Había un tiempo en el que salían bichitos incluso de la... Nosotros hicimos reclamos, le dimos las muestras a agua del norte. ¿Qué tipo de bichos? Como larvitas, como larvas. ¿Como larva de mosquitos? Exactamente, pero te estoy hablando de hace mucho tiempo, que nosotros sí hicimos la... Le hemos recolectado, dimos la prueba de agua del norte, pero ya hace tiempo mis hijas la hicieron. Pero es bastante... O sea, es un problema muy grande. Encontrar larva de mosquitos en el agua donde uno tiene, obviamente, uno abre el grifo y es para bañarse, para cepillarse los dientes, para lavarse la cara. Y en este marco donde estamos hablando de chikungunya, de dengue, de tantos problemas con agua acumulada, que directamente abras un grifo y te encontrás con larvas. No, imagínese que uno consume. Hay gente que no compra o no puede, o no tiene alcance para comprar agua mineral, que tiene que consumir sí o sí. Imagínese uno consumiendo esa agua, ¿qué tipo de enfermedad puede tener uno después con el tiempo? Y con la suba de agua y el pedido de suba de agua, ¿qué opinan ustedes? No, la verdad que... La verdad que uno se adapta o uno, lamentablemente, lo tiene que pagar, porque lo tiene que pagar. Pero me parece injusto tener que pagar por algo que está mal, que viene mal. Por un servicio que no... Y sí, aparte es problema, yo creo que es problema de agua de salta. No es problema de la lluvia. Esos son problemas de ellos, ya que tienen que solucionar. No es solamente acá, es en muchos lados que se ven. Exactamente. Muchos lugares así. Si el sábado el agua salía como si estuviera carbón disuelto, olor a podrido, los reclamos no les dan mucha importancia y suben el agua cuando quieren. Otra de las opiniones de la gente que está... Sí, hay un tiempo cuando yo llamaba y reclamaba, decían que en la próxima boleta le iban a reconocer por el corte o por lo que venía mal. Y es mentira. Nunca te des cuenta, nunca te reconoce nada. Es mentira. Eso es totalmente cierto. Hice el reclamo correspondiente de Aguas del Norte. Me enviaron WhatsApp que las turbinas funcionan mal y solo pidieron número de NIS. Pedí camión de cisterna y no vino nunca. No se olviden, no se puede ni lavar la ropa. Es el reclamo. Por ejemplo, como ella dice, ropa blanca, imposible, queda marrón. Por ejemplo, lavo las zapatillas, por más que la enjuague, quedan marrón. Es un problema, la verdad, que obviamente lo están viviendo de hace mucho tiempo, me decía usted también. Y, bueno, habrá que buscarle soluciones urgentes para que los vecinos de acá, de Barrio Castañares, puedan tener este servicio con normalidad, obviamente. Es un bien tan necesario, viviendo en este marco de pandemia, que tengas que abrir un grifo y encontrarte con larvas de mosquitos. La verdad es algo que no nos cierra en este nuevo milenio que estamos viviendo con tantas cosas, con tanta tecnología, que todavía vivamos como si estuviéramos en siglos pasados, ¿no? Claro. Es verdad, lamentablemente, hay que resignarse y luchar uno propio, porque si no, como dice la señora, no, hay personas que realmente no lo pueden comprar el agua y tienen que hacerla, hervir esta agua, dejarla estacionar y, bueno, y consumirla. Para poder consumirla. Sí, ni que fuéramos de los tiempos de antes que había que buscar la penca para aclarar el agua, ¿vió? O tener que ir hasta un río y traer el agua, hacerla hervir y, bueno, como vivíamos hace años atrás y cuando... Muchísimos años. Yo recuerdo cuando mis padres, en aquellos tiempos, lo hacían. ¿De hace cuántos años que vive acá? Y prácticamente yo estoy 44, 42 años viviendo en este barrio. Y siempre tuvimos este problema de agua. Siempre. Y yo tengo menos presión, porque como acá está el desvío, se inunda el agua acá, ya, ya, ve, ahí le hicimos, le llamamos, porque está aplastado supuestamente los caños, el pavimento, e incluso tengo problema con el... con la cámara, que los caños estaban aplastados, que se me plancaba, vinieron, rompieron, arreglaron eso, pero sigue igual, así que... No sé, hasta cuándo. Ya, lamentablemente, uno se tiene que resignar y seguir adelante, porque uno llama a un lado, llama al otro, y nadie contesta que sí, que ya vamos a hacer. Es pérdida de tiempo, realmente. Es pérdida de tiempo. Exacto. Así que, bueno, lamentablemente hay que seguir adelante y seguir luchando. Es lo que nos queda. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las vecinas. Públicamente se han animado también a contarnos lo que está pasando aquí en Barrio Castañares. Y ustedes que están viendo esta transmisión, también nos pudieron dejar comentarios donde también coinciden totalmente con lo que le está pasando acá a los vecinos. Agua turbia, con mucho olor, larvas, es la verdad, no se puede ni siquiera usar para lavar la ropa, ni lavar zapatillas, ni prendas blancas, porque obviamente no es lavarla, simplemente ensuciarla con agua que no viene en un estado puro para el consumo del ser humano. Vamos a volver con una nueva transmisión en vivo y en directo para todos ustedes, seguidores de Todos Alta Noticia, quien les habla Luis Quinteros, en la cámara Daniel. Vamos a volver con más noticias, que tengan una buena jornada y si tenés más problemas también comunicate con nosotros en los comentarios. Vamos a ir con las cámaras de Todos Alta Noticia. Hasta luego.